¿Un corte de pelo profesional sin salir de casa? Presentamos TrimMax, la primera recortadora inalámbrica para que puedas arreglarte y cuidarte el pelo en tu propia casa. TrimMax fusiona la potencia de una recortadora con el diseño de un peine. Su secreto, el revolucionario diseño de púas laterales inspirado en los peines. Y con sus cuchillas de acero pulido y revestimiento de titanio, podrás recortar con sencillez como un experto peluquero mientras te peinas. Y por si fuera poco, da forma a tu pelo como prefieras, gracias a sus 5 cabezales fácilmente intercambiables. Pelo corto, medio o largo, como tú quieras. Quita su cubierta de protección para perfilar tus patillas o dar forma a tu barba. Ajusta su mango antideslizante extensible de hasta 40 milímetros y llega a zonas antes imposibles como espalda y hombros. Ya nada estará fuera de tu alcance, seguro y sin irritaciones. Además, incorpora una luz LED para un corte milimétrico. Llévalo donde quieras y utilízalo cuando lo necesites gracias a su batería recargable. ¿Puedes peinarte? ¿Entonces puedes cortarte el pelo? Llama ya y llévate Trim Max por esta fantástica oferta. Incluye la recortadora Trim Max, los 5 cabezales intercambiables para un corte a tu gusto, el cable cargador USB y un práctico cepillo limpiador. Todo esto por tan solo el increíble precio que aparece en pantalla. ¿No es increíble? Peina, recorta y arregla de una pasada con Trim Max.